Bueno, pues hoy tenemos sesión de estudio y como veis aquí atrás pues ya tengo el equipo preparado y aquí al fondo pues ya tenemos lo que son los flashes, ¿no? los tenemos ahí ya dispuestos yo trabajo con dos flashes de estudio y también mezclo, me gusta también mucho trabajar con los spin lights, ¿no? como veis este pues lo tengo montado aquí en una jirafa con un octav de 95 que es lo que vamos a utilizar hoy y aquí el otro flash que lo tengo aquí pues este lo vamos a utilizar con una ventana de 60x60 ahí pues bueno tengo tengo otra ventana más grande pero para la sesión de hoy con esto no vamos yo creo que es suficiente y nos vamos nos vamos a bañar vamos a utilizar lo que es el fondo blanco va a ser el ambiente va a ser en blanco y también bueno vamos a utilizar aquí tengo otras dos flashes preparados ¿no? son los dos flashes, dos spin lights que también bueno los vamos a usar durante la sesión las flashes, bueno pues los flashes de estudio para información pues para vuestra información pues son unos BL de la marca METS son BL 400 de 400 vatios y bueno pues ya llevo ya bastante tiempo con ellos y la verdad que van muy muy bien y bueno pues bueno ya lo tenemos todo preparado a la espera de que venga nuestra chica hoy la sesión va a ser una sesión pin up ¿no? y bueno vamos a esperar a Antonia se llama Antonia que es una guapísima chica y bueno pues vamos a hacer esta sesión con ella como siempre vaya a ver pues bueno como va transcurriendo la sesión vaya a ver pues bueno los esquemas de luces como como vamos disponiendo los flashes porque bueno yo ahora lo tengo así pero no quiere decir no quiere decir que así pues ya se van a quedar ¿no? ya cuando cuando venga ella y estamos aquí pues ya adaptaremos ya vemos la luz y bueno como digo como siempre pues vaya a ver todo el tema y el resultado final con que venga vamos a leer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Y como siempre digo, un saludo a todos y nos vemos haciendo fotos.